Y el día de ayer fue el día del bombero, ya celebraron los bomberos, ya se acabó su fiesta y órale, a darle a horas, a atender las emergencias. Oye, pero si apenas acabó el día, ni modo ya, ya pasó, así son las cosas. Bueno, y aquí en Jojutla, el presidente municipal reconoció la gran labor y desempeño de los elementos de bomberos paramédicos y rescatistas del municipio, que 24 horas, dijo, continuas atienden los auxilios ciudadanos y las eventualidades que se presentan, incluso apoyando a municipios vecinos. Del mismo modo, realizó la entrega de uniformes completos a los 38 elementos del heroico cuerpo de bomberos. Además, se realizó un convivio con rifa de regalos. Gracias.